Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, como ya sabéis, desde el domingo pues ya no está Mendilibar, lo han echado y bueno, yo personalmente pues no entiendo el despido, o sea, mucha gente pues evidentemente pues no entiende tampoco que se le haya echado tan ligero es cierto que llevamos, pues no sé, el mes de septiembre ha sido no fácil, había muchos empates, una derrota, no sé, no ha sido tampoco no ha sido un inicio de temporada bueno, pero yo personalmente pues lo hubiera dejado, no sé, hasta diciembre o al inicio del mercado, ¿no? para hacer, pues no sé, una evaluación, por así decirlo, de alguna manera, de este inicio de temporada y ahí tomar una decisión, ¿no? pero bueno, lo han tomado así, pero bueno, así que nada, nuevo entrenador, Diego Alonso, jugador que más bien como jugador sí pero como entrenador pues no he visto mucho, es cierto que ha estado en este último mundial con Uruguay no sé en qué más equipo ha entrenado, sinceramente, así que todo lo que veamos pues será algo nuevo, ¿no? o sea, me imagino que será una apuesta de Víctor Horta, más que nada porque le gustará el juego que hace y cree que es indicado para el Sevilla y siempre que sea así, pues bueno es, ¿no? y a ver qué tal, ¿no? la verdad es que lo que he dicho, ¿no? es un entrenador que no he visto mucho o sea, mucha gente, mucho se vista igual, ¿no? o sea, está leyendo por redes que no que es un entrenador que nunca había visto y bueno, la verdad, lo he dicho, ¿no? si es una apuesta por Víctor Horta pues bien sea, o sea, por algo será y bueno, desea lo mejor la verdad es que yo personalmente, el tema de Vendiliva yo personalmente lo hubiera dejado, no sé, quizás hasta y no sé, el mercado de invierno pero bueno, lo han tomado sin no se puede hacer más nada, o sea, para mí ha sido un entrenador que que llegó en un momento muy complicado o sea, Vendiliva ha cogido el equipo en un momento, por la verdad horrible, o sea, estábamos en descenso evidentemente no había esperanza de yo la verdad es que siempre la tengo, ¿no? cada vez que se llega a Europa League pues siempre yo personalmente tengo esa espinita de decir, y sí, sí pero es verdad que la temporada pasada era complicado pensar eso yo personalmente siempre he sido optimista y bueno, por suerte o porque el destino lo hizo así, pues Vendiliva nos hizo levantar ese título después de un año, ya digo, tan complicado tan malo y la verdad es que siempre le vamos a tener ese recuerdo y encima, pues, no sé los meses que, desde que llegó en marzo pues el Sevilla, pues, cambió totalmente nos salvó, salimos de ahí, de esos puestos de abajo y bueno y ya después vino la Europa League, ¿no? que para mí ha sido lo más bonito y más sabiendo la temporada tan mala que había sido, ¿no? y la verdad es que agradecerle todo eso desearle lo mejor porque como entrenador es aquí ha sido increíble y desearle, pues, todo lo mejor allá donde esté, ¿no? al equipo que vaya y bueno, Diego Alonso lo dicho, me imagino que empezar a entrenar esta misma tarde veremos a ver qué tal estos días, cómo qué nos plantea, ¿no? y a ver qué qué surge, ¿no? a ver qué qué nuevo qué cosas nuevas nos da, ¿no? y y a ver qué tal, ¿no? así que nada, poco más y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós